Bienvenidas amigos y amigas a una edición más, vamos a hablar de este tipo que ha causado daño excesivo a lo que es al país mexicano y bueno todos lo han de conocer como se dirigió hacia los maestros Claudio X González que les dijo que eran unos pinchos delincuentes y hay maestros bobos que todavía lo siguen apoyando a este tipo nefasto pero bueno vamos a ver ahora de qué se trata toda la situación con referente pues a lo que es esta información y que dicen recuerda que Morena en campaña tiene todas las soluciones pero cuando gobierna tiene todas las excusas esto es lo que este tipo tipejo menciona de pues prácticamente de este Claudio X González y el presidente Andrés Manuel López Obrador pero vamos a ver qué le contestan a este tipo mexicano recuerden que los prianistas prometen restaurar en seis años lo que hicieron cerca de cien años dice por acá también Rafael le responde al tipo a ver nini inútil aquí en algunos de los logros de la 4T que brutárrogos les llaman las excusas de Morena dice no espero que lo entiendan pero al menos si les quitará el sueño a más de uno comenzando por ti a este tipo y bueno pues aquí ya podemos ver lo que es toda esta situación que se estaba pues también el presidente de la república donde pues les estaba diciendo y bueno continuamos con toda esta información y podemos ver todos los comentarios que le hicieron que excusas de la barda que ni siquiera terminó Felipe Calderón el delincuente que bueno en aquel tiempo pues también la gente no votó tengan para que aprendan odiame más dice vamos a ver este vídeo a ver qué dice aquí este este tipo de Damián perdón este si es Cepeda me parece que es Cepeda vamos a escucharlo vamos a escuchar qué es lo que está comentando este tipo pero bueno vamos a tratar de regresarlo porque bueno si está un poco un poquito lento el internet no pero vamos a verlo pues no no nos permite escuchar el audio está un poco lento también el sistema pero bueno vamos a continuar nuevamente nosotros con la información y bueno vámonos ahora que son estos son los preanistas o estos son la oposición pedorra como dicen las películas hay cada estúpido que nada más se para y dice viva la libertad y toda la gente pues le creen y hay violenta represión policial de protestas contra los ajustes de mi ley y donde pues ya les habíamos mencionado los ajustes que bueno que está haciendo para que beneficie más a sus grandes empresarios que pobrecitos son los que más los que menos tienen los empresarios y son los que deben de poner pues prácticamente los precios en el mercado de toda la de todos los productos dice este lunes organizaciones sociales en argentina realizaron numerosas protestas en contra de las políticas de ajustes del gobierno de mi ley al menos tres personas resultaron heridas en enfrentamientos de la policía que utilizó gas lacrimógeno y camiones con cañones de agua para reprimir a los participantes el llamado piquetazo nacional los manifestantes realizaron 500 cortes de rutas y marchas en pues prácticamente en el país así como el cierre de los de los accesos viales de la ciudad autónoma de buenos aires cava las movilizaciones se produjeron en el rechazo a los ajustes económicos y sociales impulsados por los por el presidente así como para denunciar el drástico recorte de los padrones de beneficiarios de planes sociales y demandar al gobierno que reanude el envío de alimentos a los comedores populares con personal de infantería y camiones hidrantes de un intento por despojar de los pues a los ciudadanos y bueno vamos a ver si nos permite reproducir el video porque bueno está un poco les comento está un poco lento no nos está permitiendo tampoco pues esperamos que dice y bueno aquí también pues prácticamente no nos está permitiendo y bueno pues continuamos entonces yo les decía que también toda esta situación de esto que se está viviendo allá en buenos aires argentina también pues descarta y es lo mismo que va a pasar aquí en méxico si seguimos de bobos creyendo que los que mandaron destruyeron al país en 100 años lo van a construir en 6 años eso es una vil mentira una vil patraña y bueno Xochitl Galvez ya no sabemos también que es lo que quiera decir la persona porque tiene híjoles que este bueno y aquí vemos también como en las imágenes podemos ver como los policías pues por medio de gases lacrimógenos pues están dispersando a la multitud y por medio también pues de camiones no agresión también hacia la prensa y bueno vamos a nuestro país también donde pues tenemos toda esta situación de la periodista rusa pues también donde exhibe el fraude de Felipe Calderón como medio o como vendió las riquezas de méxico a los extranjeros y como Aznar le arregló su exilio en España por favor comparte dice por acá la Catrina Obradorista por favor comparte antes de que Borolas pues mande a su ex secretario particular pues también vaya pues a intimidar no vamos a ver si se puede reproducir el vídeo no creo que nos permita de esta periodista rusa donde también le hizo pues la entrevista al señor presidente de México pero vamos a ver beneficiar de un fraude electoral convertirte en presidente abrir de par en par las puertas del mercado nacional público y privado a las empresas extranjeras otorgarles contratos privilegiados y poco después de terminar tu mandato acabar de consejero de una de esas empresas que se hicieron de oro durante tu presidencia y también de respuesta en España gracias a los trámites que te arregló José María Aznar ese es el tren de vida del expresidente de México Felipe Calderón nada pormenorizado porque como si nos pusiéramos a profundizar habría que hablar de su guerra contra el narco y de las decenas de miles de víctimas que causó así como de su encargado de luchar contra ese narco Genaro García Luna cuya lucha consistió en encubrir básicamente el cartel de Sinaloa hablaremos de la puerta giratoria tamaño puerta de Brandenburgo por la que Felipe Calderón hizo su entrada triunfal una entrada triunfal a la fundación de Aznar y a Iberdrola después de favorecer el negocio de la energética española en su país tal cual las bases para el gran desembarco de las empresas españolas en México las sentaron los antecesores neoliberales de Calderón los turistas Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo y el panista Vicente Fox otro amigo y aliado de Aznar para liberar a América Latina del comunismo pero con quien más dineral han ganado las multinacionales españolas fue con Felipe Calderón que llegó a la presidencia en 2006 tras imponerse sobre AMLO en un proceso electoral con múltiples denuncias de irregularidades proceso electoral con múltiples denuncias de irregularidades durante su mandato el gran empresariado español gozó de un trato de privilegio inédito recuerda el periódico mexicano La Jornada que Calderón fue el impulsor de un programa denominado Pro México que consistía en organizar encuentros entre empresarios extranjeros y el poder político mexicano bueno pues ahí está ya amigos y amigas la información pero bueno quiero ver ahora quiero mostrarles las últimas noticias de la candidata Xochitl Galvez donde pues está narrando por si ustedes quieren en algún momento este una avioneta con espejo y el espejo con más químico no me iba a preocupar si se movía eso tremendamente me decía que hay dos opciones o llegamos al cielo o llegamos al infierno o llegamos a Chihuahua y yo me espantaba más todo bueno pues esta es una parte del vídeo donde pues también no se le entiende absolutamente nada a este personaje y bueno pues como sabemos pues también nosotros pues tenemos que ver la información también tenemos que estar al pendiente de toda esta situación jajaja no da una quizás se refería a carreras STEM pero nunca lo sabremos necesita apostarle a carreteras a carreras STEM a carreteras innovación bueno pues esto es que no da absolutamente una subcandidata de la oposición pues amigos y amigas hemos llegado a la recta final de este vídeo yo les agradezco infinitamente por su apoyo por su participación muchas gracias y que pasen una excelente noche gracias por su participación